¿Qué tal amigos? Aquí está Steven Hernández, amigo, una gran escuela de la escuela de Wilfredo Licea de Ticuantepe, Ticuantepe, aquí está Steven Hernández, amigo, y lo está subiendo, como pueden ver ahí, a Jotin Obando, amigo, campeón centroamericano y del Caribe de los Juegos Juegos Calares en Venezuela, el chancho, está ahí, ahí está el chancho, oye Jotin, oye Jotin, oye Jotin, oye Steven, Steven Hernández, oye Steven Hernández, amigo, Steven, oye Ticuantepe, Ticuantepe, excelente. Vamos al segundo combate, enfrentan a Fermín Vanegas de la escuela Jorge Weimer de Río Blanco, al niño de Río Blanco lo están, todavía lo están ahí preparando ahí, todo su equipo de trabajo. Este muy gacho que está de camisa blanca fue convocada para la selección juvenil, ¿verdad? En el caso de Jotin, oye Jotin, oye Jotin, oye Jotin, oye Jotin, estamos esperando, ¿qué pasó aquí? El amado, no hago corte, ¿verdad? No hago corte. Gracias por estar conmigo, muchas gracias por estar conmigo. Como pueden ver, ahí está, este, don Franklin Salinas, en segundo, espérate niña, espérate, espérate. Espérate. Gracias por estar conmigo, les digo que Fenibot se garante, el boxeo materno nicaragüense, miércoles de boxeo, te demandan por Ana Mírez. Saludos a Thelma Wilbur, de Aoca, Chamorro, amigos. Vivian del niño, Fermín Vanegas. El debut de Fermín Vanegas, amigos de la escuela, Jorge Weimer de Río Blanco, amigos de Matagalpas, primera pelea de él aquí en el Nicaragua. Mis respetos, amigos, para todos los departamentos de nuestro país, porque hay grandes escuelas en Nicaragua y Matagalpa. Hay calidad en el departamento de Matagalpa, en cada una de sus escuelas. Cuando Matagalpa viene al torneo, nosotros, la gente de Managua, decimos, son boxeadores bravos, son boxeadores bravos. Ahí está, como pueden ver, ahí está Franklin Salinas, amigos, viendo ahí al muchacho, que todo esté bien. Así que este niño es Fermín Vanegas, a la expectativa de Estado de Gustavo Castillo, presidente de la Comisión Municipal de Río Blanco. En Gustavo. En Gustavo Castillo, bárbaro. Ahí está Ernesto Castro, el entrenador, amigo, de la escuela. Jorge Weimer, amigos. Ahí está el varón. ¿Cómo te llamas por el varón? Jorge Molina. ¿Ah? Jorge Molina. También está ahí Jorge Molina. Sí. Bueno, ahí están los dos niños, al centro del ring. ¿Cómo están, mi estimado? Marque Vara. Pipi, bajate, que no puede estar ahí. Disculpa. Vamos a tocar la campana. Buena la campana, amigos. El niño de Antico Antepe, se llama Steven Hernández, ante Fermín Manegas. Escuela Profesor Guinefredo Elizabeth. Oye, bueno y qué arda, es parte de este niño de Fermín Manegas de la escuela. Jorge Weimer. Oye, bueno y qué arda, es parte de... Ya está, es parte... Oye, bravo de Chavalo. Bravo de Chavalo, de la escuela Río Blanco, de Matajalos. Pero también está el niño ahí de Antico Antepe. Qué pelea. Oye, bueno y qué arda, es parte de este chavalito, el caso de Steven Hernández, de la escuela de Antico Antepe, Antico Antepe. Qué pelea, qué pelea, amigos. Pero poco a poco se van formando ahí los niños ahí en el boxeo. Oye, qué tremenda gracia. Es parte de Fermín Manegas, que los dos han estado en un buen... Los dos en una buena combinación de golpes, ambos se han estado conectando. Con el izquierdo del caso de Steven Hernández, amigo de Antico Antepe. Ahí a Fermín Manegas, pero como pueden ver también está bravo este chavalito, el niño de la camisa blanca de la escuela. Jorge Weimer. ¿Qué segundo? No han aguantado, que ninguno de los dos ha caído. Vean, ahora lo ha abocado el caso de este niño Steven Hernández ahí a Fermín Manegas. De mi estimado, Oscar Sevilla. ¿Dónde está el primer round? ¡Qué bárbaro! La siguiente pelea es... La siguiente pelea es Brian Rocha. De Tico Antepe, en la esquina roja, verso 20 del mercado. De la juventud de Estito Sol. Primer round, pero hay que decirle que haga los agutes porque... El niño sigue de repente mucho para atrás. Aguanta para que este niño de Fermín Manegas. Mi respeto, porque le tiró una caminación de volado. Unos retos al niño de Tico Antepe. Bárbaro, mi respeto. Me quito el sombrero para este niño de Fermín Manegas, amigo. De la escuela Jorge Weimer de Río Blanco, Matagalpa. Ahí está Steven Hernández, amigo. De Tico Antepe, Tico Antepe. Oye, ahí está Tico Antepe, amigo. Que tiene campeones infantiles, Junior, amigo. ¡Qué bárbaro! ¡En este! Steven Hernández, el pequeñino de Steven. Oye, Steven. Vamos al segundo round. Este próximo sábado, 8 de junio. Se van a ver las caras. Henry, segundo round. Segundo round. Henry, Pipe Moreira y el prospecto del Bolsa Mater de Chontales. Oye, buena combinación de manos de ambos niños ahí. Buscándolo con la izquierda. Ahora Steven Hernández seguía. A este niño, a Fermín Manegas de Río Blanco. Oye, buena izquierda. Aparte de Fermín Manegas. Atacando a Fermín Manegas, amigos. Ahí ya. A este niño, Steven Hernández, amigos. ¡Qué pelea! Así que hay duelo de esquina. Ahí está la profesora de esta lista. Ahí también. Oye, tronando el pecho ahí. De Steven Hernández. De Fermín Manegas, amigos. Por ahí está Ernesto Torito Castro. Ahí con su pupila. El niño de la camisa blanca. Eso le dice. Eso. Oye, va a dar un reto de parte de este niño de Río Blanco. Lo va buscando con la izquierda. Es el caso de Steven Hernández. ¡Qué pelea, amigos! ¡Qué peleón! ¡Qué pelea la que nos están regalando estos niños ahí, amigos! El levantativo de Estado Carcevilla. De la escuela de Calliapa Chontales. Ahora buscando a Steven Hernández ahí. A este niño ahí. A Fermín Manegas. Bravo. Aplausos por ahí al chancho. Jotín Obando. También de Wilfredo Elizabeth. Creo que hay mucha gente ahí en esa esquina. Bote, dice el árbitro ahí. Ahí está Henry Moreira. El levantativo de este combate. Finalizado este segundo round. ¡Wow! ¡Qué pelea, amigos! ¡Qué bárbaro! ¿Ves? Lo echaron. Es la segunda pelea. Y han llenado la apetitiva, amigos, aquí del público. ¡Qué bárbaro! Por ahí está una niña que le dicen la China. Que la pelea el día de hoy con Sarita López. ¡Oye, China! ¡Oye, China! ¡Oye, China! ¡Oye, la China! ¡Oye, de la escuela de Río Blanco! Repita, repita. Escuchemos lo que le dice ahí el Torito Castro ahí a Fermín Manegas. Escuela Jorge Weimer. Escuela Jorge Weimer. Saludan ahí a Chaco Alvarado, el delegado de Matagalpa. De mi estimada Gaby Cabarceta, la apetitiva. Ahorita estoy de una en una por Facebook, de una en una. ¡Vamos al último round, Don Gondopre! Miércoles de boxeo de Don Gondopre Ramírez. Ahí está, Steven Hernández, amigo de Ticuantepe. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Tienen buenas cosas para el boxeo nicaragüense. ¡Último round! Se acaba esto, se acaba esto. Segunda pelea. Combate en 77 libras. Buscándolo, Steven Hernández, amigo de Ticuantepe. ¡Ah, Fermín Manegas! Este chaval es bravo, este chaval es de Río Blanco. ¡Oye, buena leche, atacando bien ahí! ¡Buena mano! En parte, Fermín Manegas ahí, Steven Hernández. Pero está el niño, el estirancito, buscándolo ahí. ¡A Fermín Manegas, qué combate! Tanto con la leche de casa de este niño ahí. ¡Fermín Manegas ahí, Steven Hernández! ¡Qué batalla, amigos! Entre Ticuantepe y la escuela de Río Blanco, que se denomina Jorge Weimer. A la expectativa está la señora alcaldesa Adiria Vega, amigos. Ahí está el profesor Curifero Eliza, con todo su pupilo. El día de hoy, amigos, aquí. ¡Venga, Nick Arau, trató con la izquierda de casa de este niño, Fermín Manegas ahí. Pero le damos cuenta también en este caso de Steven Hernández, a Fermín Manegas. Los dos se han conectado. ¿Para qué? Los dos se han conectado. Dándolo con esa leche de casa de Steven Hernández ahí, a Fermín Manegas. ¡Los hagan la pelea! ¡En breve, el palio de los huesos, amigos! Mi respeto para ambos, para el que gane, porque qué bárbaro. Nos han regalado una gran pelea el día de hoy, chavales. ¿Para qué, amigos? ¿Será que los huesos van a dar dividida? ¿O 3-0? 3-0, ahí es el Torito Castro. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Vanegas! Primero de Degas, oye. ¡Oye! ¡El chavalo! ¡Ahora, el chavalo es parado! ¡Chavalo bravo! Vamos a ver qué pasa aquí, si se la lleva a Tijuana Tepe o Río Blanco. ¡Ya cero! ¡Victoria gana! Primera de Degas, después la Jorge Weiber de Río Blanco. ¡Oye, por mí, por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Mira, qué te hizo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Así que ganó el niño, amigos. Segunda victoria al equipo de Jorge Weiber, amigos de la escuela de Río Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!